...como autor, en el caso de Ailín Fuentes... Pasaron más de tres meses desde el hallazgo del cuerpo de Ailín Fuentes en el Río Claro, pero finalmente Fabián Jofré Ormazábal, mejor conocido como el Tuerto Fabián, fue capturado por la PDI, escondido con su pareja en una cabaña en la precordillera de San Clemente. Fue trasladado para enfrentar a la justicia por ser el principal implicado en este crimen que conmocionó a Talca. Justamente el día de ayer cuando se concreta la detención se encontraba con su pareja, que estaba en ese lugar desde el día sábado, había arrendado esa cabaña, donde lo podemos ubicar a raíz de un trabajo de inteligencia policial, desarrollado durante las últimas semanas arduamente. Estuvimos varias veces muy cerca de su captura, pero a raíz de la red de protección con la cual él contaba, fue imposible haberlo hecho antes. Pero el trabajo fue infructuoso y dio los resultados que estamos dando a conocer el día de hoy. Por constituir un peligro para la sociedad y ante una posible fuga, el Juzgado de Garantía de Talca decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el Tuerto Fabián, de 27 años, por el crimen de la joven Ailín Fuentes. Se presentaron cargos criminales por homicidio calificado. El fiscal explicó que Fabián está vinculado como autor material e inductor, por lo que participó en la golpiza de la víctima y también ordenó a otros co-imputados a darle muerte, por una supuesta deuda por drogas. La defensa de Jofré insistió que el imputado no tuvo participación en los hechos. Nos parece que los antecedentes que hemos expuesto en la audiencia, que hemos reunido durante este periodo de investigación, han sido contundentes y categóricos para establecer la existencia del delito, como la participación del imputado en estos hechos. Participación en calidad de inductor de la muerte de Ailín Fuentes, como también participación directa en la acción que causó la muerte por asfixia a la víctima de estos hechos. Hay dos testigos eventualmente que lo tratan de involucrar. Hay una testigo, una niña, una dama, que señala que el representado eventualmente habría pagado a todos los jóvenes para que atacaran a la víctima, pero que no lo sitúa jamás en el lugar de los hechos. Extrañamente, en una segunda o tercera versión, otro de los co-imputados, que es el único mayor de edad que está en prisión preventiva en este momento en esa causa, ahí recién viene a agregar un elemento que antes no existía, señalando de que el representado también estuvo en el lugar, que también habría participado en el acometimiento físico, incluso dando a entender de cómo que él habría sido la persona que en definitiva logra asfixiar a la dama para que lo que le habría provocado la muerte según la autopsia. Sin embargo, eso es contradicho con todos los demás antecedentes que existen en la investigación, porque son momentos similares, y en momentos similares una testigo, que además era amiga de la víctima, que logró huir del lugar, según lo que ella señala, jamás, jamás a mi representado lo ubica en el lugar, y eso es lo más relevante. Con la detención de Fabián Joffre, suman ocho imputados en la investigación, seis de ellos como autores y dos como encubridores. Según lo indicado por la Fiscalía, Ailín habría sido asesinada a la madrugada del 26 de diciembre del año pasado por asfixia, tras múltiples golpes de pies, puños y elementos contundentes. Luego fue mañatada y arrojada semidesnuda al Río Claro, a la altura del Canal Baeza, esto tras compartir con los imputados en una fiesta con drogas y alcohol. Su cadáver fue encontrado el 6 de enero del presente año. Dos testimonios, el de la amiga de Ailín que la acompañó ese día, y el de Segundo Rosales, alias El Chundo, fueron clave para descubrir los hechos, esto porque Ailín debía 60 mil pesos en pasta base al tuerto Fabián. Al incumplir el pago, Joffre habría pagado 100 mil pesos a cuatro de los imputados para concretar la muerte de la joven talquina. Hoy la familia de Ailín Fuentes se mostró satisfecha por la decisión de la justicia, sin embargo, denunciaron que fueron objeto de actos de intimidación por sujetos desconocidos en las últimas horas atribuibles a la red de protección del tuerto Fabián. Se acercaron dos jóvenes en una moto, que nosotros, que la misma gente los reconoció, que pertenecen al círculo de resguardo de Vanessa, de la pareja de Fabián, y que se pararon en una esquina, comenzaron a tomar fotografías hacia la gente que estaba ahí orando en ese momento, y no bastante con eso, comenzaron a hacer rondas, a pasar con actitudes intimidatorias, una y otra vez por fuera de la casa de mi mamá. Entonces, eso es amedrentamiento para nosotros. Como vuelva a suceder esto aquí en Talca, que ellos sirvan de ejemplo, que no llegar y matar a una persona de esa manera y después salir libre. Así que esperamos y tenemos fe en que la justicia ahora va a hacer su trabajo nomás y que esperemos que reciban todos la pena máxima. El tuerto Fabián tenía seis condenas desde el año 2011 por porte de arma de fuego, robo con fuerza y manejo en estado de ebriedad. Este último caso ocurrió hace pocos días mientras aún era prófugo y utilizó una cédula de identidad falsa para engañar a carabineros en un control policial en Curanipe. El plazo de cierre de la investigación se vence en mayo próximo y no se descarta una reconstitución de escena en uno de los crímenes más bullados de los últimos años en la ciudad de Talca.